Querida amiga, hace tiempo que nos conocemos y nunca te he expresado lo suficientemente bien lo que pienso sobre ti, y con esta carta quería decírtelo. Tus amigas estamos muy orgullosas de ti, ya que has tenido la valentía de mostrarte tal y como eres, sin importarte lo que piensen los demás. Recuerdo tu sufrimiento cuando, con 11 años, reconociste que sentías algo más que amistad hacia otras chicas. Ni tus padres ni nadie lo aceptaron en aquel momento. También cuando comunicaste que tenías una pareja de tu mismo género. Por eso estamos tan orgullosas de ti, por anteponer tu libertad a todo lo que digan los demás. Te queremos mucho, y ojalá muy pronto se acabe la homofobia. Querida amiga, aquí me tienes, aislada del mundo, para dedicarte estas palabras que brotan de lo más profundo de mi corazón. Realmente, no sé si algún día llegarás a leer esta carta. Puede que sí, o por el contrario, puede que simplemente quede en el olvido, junto a otros recuerdos, esperando a ser leída. Me gustaría contarte muchas cosas. Sin embargo, dedicaré esta carta a mostrarte todo lo que te admiro y lo que siento al estar junto a ti. Por ser quien eres, estar ahí siempre y para todos, tanto en lo bueno como en lo malo. Por ayudar sin esperar nada a cambio, por comprenderlo todo. Eres la ayuda de una generación silenciada por las pantallas. La ayuda que el mundo necesita. La ayuda de las personas que se sienten cansadas de tanto egoísmo. Sé que estarás pensando que simplemente haces lo que cualquier persona, pero no es así. El mundo está lleno de personas que miran hacia adelante y no hacia los demás. Tú eres la excepción de ellos. Eres única. Eres insustituible. Querida compañera, me gustaría expresarte mi admiración por cómo afrontas tu día a día. Eres un gran ejemplo a seguir. Gracias por demostrar tu valentía y tus ganas de vivir a pesar de las dificultades a las que te enfrentas en la vida. Me has enseñado a disfrutar cada segundo como si fuera el último y a mirar el lado positivo de las cosas. Cuando me encuentro hundida y pienso que nada me sale bien, me acuerdo de ti y de lo difícil que lo has tenido todo. Y me da fuerza para seguir adelante. Gracias por tu ejemplo y por ser una persona fundamental en mi vida. Gracias a ti he aprendido el valor de las pequeñas cosas. Porque has sido quien me enseñó el verdadero significado de ser capaz. Con solo mirar tus ojos, sé que todo es posible. Amiga mía, la discapacidad no te define. Te define cómo lo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Opino y sé que tu capacidad es mayor que tu discapacidad. Con cariño, tu amigo. No sé muy bien cómo empezar esta carta, pero de alguna manera quiero que sepas todo lo que te admiro. Te admiro porque a pesar de haber nacido en una época difícil y sin libertades, has trabajado sin descanso y sin recibir nada a cambio. Te admiro porque vas transmitiendo energía positiva allá donde vas. Te admiro por haberme cuidado siempre, tanto a mí como a todos tus nietos, tus hijos y tus mayores. También te quiero dar gracias. Gracias por ser una de las pocas personas que me escucha y me comprende. Y para mí eso es un gran regalo. Gracias por estar ahí siempre que lo he necesitado. No soy una persona perfecta. Cometo errores. Por eso te aprecio. Porque te quedas conmigo aún sabiendo cómo soy. Gracias a ti he aprendido a valorar las pequeñas cosas. Cosas que antes no le daban mayor importancia. Como cuando cocinábamos y reíamos hasta que se nos quedaban las galletas. Y nos chuperreteábamos los dedos llenos de chocolate. Cuando le dábamos de comer a los gatitos callejeros. Cuando jugábamos juntas al escondite por la casa. Bueno abuela, pronto iré a visitarte. Cuídate. Muchos besos, tu nieta. Gracias. 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 Gracias.